Arrancan capacitaciones de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en busca de disminuir los accidentes en empresas michoacanas que afecten a los trabajadores y por consecuencia a la productividad de las empresas. En ellas se vigilará que las empresas y sus trabajadores cumplan con normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para evitar riesgos de trabajo. Buscar elevar la seguridad de los trabajadores y también los índices de salud de ellos y de sus familias en los centros laborales. Se vigilarán principalmente cuatro aspectos que son base de la seguridad en empresas del sector productivo, industrial y de servicios. Tiene como finalidad la seguridad precisamente de cada uno de los trabajadores y por ende repercute directamente en la productividad de las empresas. Y creemos importante, se las voy a leer, esto consiste, vaya, la primera norma, la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Equipo de protección personal, selección, uso y manejo de los centros de trabajo. Condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad para realizar también los trabajos en altura, condiciones de iluminación también en los mismos centros de trabajo y la seguridad e higiene. En el evento en que estuvieron presentes los dirigentes empresariales y también los dirigentes de obreros y trabajadores, se coincidió en que todos salen beneficiados en tomar medidas de seguridad y protección en el trabajo. Vamos a estar trabajando en estas capacitaciones en distintos lugares del Estado, principalmente Morelia, con ese fin de que el empresario no vea a la Secretaría del Trabajo como un hostigador. En el evento estuvo presente el delegado de la Secretaría de Gobernación, Florentino Coaya, quien felicitó al sector obrero y patronal e invitó a todos los asistentes a colaborar para continuar con el desarrollo integral de Michoacán. Con información de Benjamín Caballero, informa Cuasar TV.